Buenas tardes y primero que todo, gracias por la paciencia, perdón por la demora, pero les prometo que este evento vale la pena esperarlo. So, hola, 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 de donde sea que se encuentren hoy, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación en la serie El Explorador, la formación de los huracanes en el Océano Atlántico y su importancia, con la doctora Kelly Núñez Ocasio. Soy la doctora Evie McComber y trabajo en el Centro Nacional para Investigación Atmosférica, también conocido como NCAR. NCAR es una organización líder mundial dedicada al estudio de la atmósfera, sistemas terrestres, el clima y el sol. Es un grandísimo honor que ustedes estén conmigo hoy. Para esta conversación tomaremos preguntas al final, pero por favor, someta cualquier pregunta que tengas durante la charla utilizando la plataforma de Slido. Si usted navega a la parte de abajo de esta página, puede ver la ventana de Slido, justo abajo del video de vivo en vivo de este evento. Si no lo ha hecho aún, toma un segundo y haga clic en el botón verde que dice Join Event. Y así podrá hacer preguntas en la sección de Q&A y contestar encuestas en la sección de Polls. Estas dos secciones se encuentran en la barra azul localizada en la parte de arriba. Y por favor, asegúrese de unirse a Slido para añadir sus opiniones y pensamientos a nuestra pregunta de la nube de palabras. ¿Qué piensa usted cuando escucha la expresión ciclogénesis tropical? Porque vamos a tocar ese tópico bien pronto. Esta conversación está siendo grabada y se encontrará disponible en la página web de la serie El Explorador de N-CARF. Nuestra invitada de hoy es la doctora Kelly Núñez Ocasio. La doctora Núñez Ocasio es una científica atmosférica en el Laboratorio de Meteorología de Mesoescala y Microescala y forma parte del Programa Postdoctoral de Estudios Avanzados en el Centro Nacional para Investigaciones Atmosféricas. La doctora Núñez recibió su doctorado de Pennsylvania State University, donde estudió sistemas convectivos de mesoescala, ondas celestes africanas, ciclogénesis tropical y el clima en África, utilizando datos de modelos y observaciones. Ella obtuvo su bachillerato en física teórica con una secuencia curricular en ciencias atmosféricas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Los objetivos profesionales de la doctora Núñez Ocasio son el continuar contribuyendo al mejor entendimiento de la ciclogénesis tropical y la convección tropical, así como informar sobre cómo estos fenómenos atmosféricos cambiarán como resultado del calentamiento global para poder ayudar a las comunidades en el proceso de mitigación y poder salvaguardar vidas y propiedades. La doctora Núñez Ocasio es una editora asociada para la revista científica Monthly Weather Review. Es miembro del comité para el 10th International Workshop on Tropical Cyclones y una embajadora para la academia en el Committee for Hispanic and Latinx Advancement de la Sociedad Americana de Meteorología. Recientemente, su rastreador para sistemas convectivos de mesoescala fue utilizado en las campañas científicas de campo, Precip y NASA's CPEC-CV. Kelly, ¿puedes activar tu cámara y decirle hola a la audiencia antes de mirar la encuesta en las nubes de palabra? ¡Hey! ¡Hola, Abby! ¡Saludos a la audiencia! ¿Estás lista para hablar acerca de la ciclogénesis tropical? ¡Estoy lista! Muchas gracias por la invitación y al equipo de la serie del Explorador. ¡Ok! ¡Ok! Antes de que le entreguemos el control a Kelly, vamos a ver lo que piensan ustedes, la audiencia, en la nube de palabras. Nick y Kelvin, ¿podrían compartir los resultados de Slidero con nosotras? ¡Uh! Vamos a ver qué es lo que piensan de qué es la ciclogénesis tropical. ¿Sí? No sé si pueden leer los resultados, Kelly, pero están diciendo que es el nacimiento de un huracán. Exactamente. ¿Cómo se forman las tormentas? ¿Qué tú crees acerca de esta respuesta? Esta respuesta es tan estupenda, Abby. Creo que llegan justo al punto y a la definición del término. Sí, es como si supieran de lo que estábamos hablando antes de que empecemos la conversación. Así es. Viento fuerte, el nacimiento de un huracán en los trópicos, todo esto está correcto. Ok, ok, ok. Ok, so Kelly, es bastante probable que nuestra audiencia esté familiarizada con los huracanes cuando ya están formados. So, ¿nos podrías decir qué exactamente es la ciclogénesis tropical? Claro que sí. Y déjame compartir contigo mis imágenes. Oh, ¿nos vas a compartir la receta de la ciclogénesis tropical? Así mismo. A ver. Bueno. ¿Puedes ver mi imagen? Perfecto. ¿Qué significa la ciclogénesis tropical? Y creo que la audiencia fue directamente a la definición. Es básicamente el término científico que utilizamos para definir el proceso por el cual se desarrolla un ciclón tropical. En el Atlántico conocemos a los ciclones tropicales por su sinónimo huracán, ¿no? Y existe lo que se le conoce como los ingredientes para la ciclogénesis tropical. Y podemos quizás preguntarle a la audiencia sobre ellos también. Bien. Tenemos aquí los ingredientes y yo sé que vamos a tocar esto un poquito luego en la conversación. Pero, ¿cómo fue que empezó tu interés en la ciclogénesis tropical? Claro que sí, Abby. Mi interés en la ciclogénesis tropical, en lo que es el tema del tiempo y el clima, la meteorología, comenzó cuando yo era muy pequeña, apenas tenía cinco años. Y fue cuando Puerto Rico fue azotado por el huracán George, en el 1998. Y recuerdo yo de pequeña estando muy nerviosa y con mucho miedo por los vientos fuertes, cómo resonaban los vientos del huracán en las paredes de la casa, en las ventanas. Entonces, comenzó como un temor y poco a poco resultó siendo una curiosidad, ¿no? Y al final se convirtió en una pasión. Y ahí fue que decidí estudiar meteorología y las ciencias atmosféricas. Yo creo que para las dos, los huracanes han sido súper parte de nuestra vida. Yo nací en el medio de la temporada de huracanes. Pero una de las cosas que yo quiero entender es por qué es importante estudiar la formación de los huracanes. Y antes de que tú me digas por qué es importante, yo quiero saber qué es lo que piensa la audiencia. Así que si alguien, por favor, puede poner la pregunta de Slido acerca de por qué es importante estudiarla para ver qué es lo que piensa la audiencia. ¡Yay! Aquí tenemos la respuesta. ¡Ah! Para conocer la evolución del sistema. Muy importante. En la física. Sí, un mayor entendimiento de la física y la formación de los ciclones tropicales. Exactamente. Para prepararnos y gestionar el riesgo. Y esto es muy importante. Y estoy, bueno, muy feliz con esta audiencia. Porque van llegando a los puntos que la respuesta de esta pregunta. Para poder estudiar la formación de los huracanes desde el principio, esencialmente para entender estos fenómenos extremos, pronosticar su trayectoria e intensidad. Eso está perfecto, Evi. O sea, es como si la audiencia está completamente reconociendo, ¿verdad? La importancia de lo que es la formación de los huracanes. Y incluso hay más respuestas. Sí. Nuestra audiencia está súper en tune con lo que vamos a hablar hoy. Y mi pregunta favorita, eso es lo que ellos esperan aprender hoy. Y, honestamente, ese es el punto que vamos a llegar. Vamos a aprender porque es importante empezar al de los huracanes. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! ¡Qué muchas respuestas! Tenemos muchísimas respuestas. Estoy muy contenta por ello. Y todas muy correctas. La importancia del poder estudiar estos sistemas yace en el poder salvaguardar vida y propiedad. ¡Uh! ¡Wow! Ok, ok. Ya sabemos que nuestra audiencia está lista para aprender y que saben todas las respuestas. Pero vamos a empezar a ponernos un poquito más técnicas. Ahora que tenemos un entendimiento básico de lo que es la ciclogénesis tropical, puedes compartir con nuestra audiencia por qué es importante estudiar el origen. Le preguntamos a ellos, nos dieron sus respuestas, pero ahora es tu turno de explicarnos por qué es tan importante estudiarlo. Claro que sí, Abby. Déjame compartir de nuevo mi imagen. Sí. ¿Pueden ver las imágenes? ¡Perfecto! Como bien dijo la audiencia, la importancia, lo esencial para poder estudiar estos sistemas ciclones tropicales, aquellos sistemas extremos, no tan solo los que encontramos en los trópicos alrededor del mundo, yace en poder proteger vida y propiedad. Y por eso es que lo hacemos, ¿no? Bueno, especialmente cuando hablamos de los ciclones tropicales, de los huracanes, estamos hablando de un sistema que esencialmente afecta a los trópicos y en muchas ocasiones, lo que son las costas estes de países de latitudes medias como es Estados Unidos. Como bien conocemos, en el Atlántico, cuando una tormenta tropical se forma en las aguas cálidas del Atlántico Este, cerca del continente africano y comienza a propagarse sobre el Océano Atlántico, llega el Caribe. Entonces el Caribe es un lugar susceptible al efecto de estos sistemas, y lo que es la costa este de Estados Unidos a medida que estos sistemas comienzan a moverse hacia el norte. Entonces la importancia de poder estudiar estos sistemas porque finalmente nos da, primero es un ciclo, nos da el científico un entendimiento de cómo se desarrollan los sistemas, cómo se forman en la atmósfera, y una vez tenemos ese entendimiento y ese análisis, lo podemos traducir a nuestro modelo numérico, a nuestro modelo de clima y de tiempo, y estos modelos entonces nos pueden dar una predicción sobre, como muy bien la audiencia mencionó, sobre la trayectoria, sobre la intensidad del sistema, y si lo hacemos suficientemente bien y lo entendemos suficientemente bien que podemos traducir a los modelos, los modelos finalmente pueden representar ese proceso de desarrollo mejor, hasta que finalmente el producto final es poder darle con certeza a la comunidad esa predicción, esa trayectoria, esa intensidad, para finalmente darle mucho tiempo de preparación y de mitigación. Y nuevamente, ese es el punto final, el poder salvar y salvaguardar vida y propiedad. Sabemos que estos sistemas traen consigo muchos efectos, ya claro, la lluvia, que resulta muchas veces en inundaciones, también tenemos el efecto de la marejada ciclónica, los vientos, muchas veces ocurren deslizamientos de terreno, y entonces cuando podemos entender estos procesos con mucho más certeza, podemos aplicar eso a nuestros modelos meteorológicos, a nuestros pronósticos, y poder dar un mejor producto a la comunidad. Yo sé que tú nos mencionaste al principio los ingredientes de la ciclogénesis tropical y cómo se forman los huracanes, pero no sé si sabes que le hicimos esa pregunta también a nuestra audiencia para saber qué es lo que ellos piensan que son los ingredientes. Si por favor me pueden traer la pregunta número dos en Slido acerca de qué es lo que piensa la audiencia. ¿Cuáles son los factores que afectan la temperatura del océano, la inestabilidad atmosférica, la humedad y la localización? Kelly, ¿qué tú piensas de eso? ¿Le pusimos todos los ingredientes o los engañé un poquito? Yo creo, baby, que los engañaste un poco, porque resulta, audiencia, que todos estos son ingredientes para la formación de un ciclón tropical. Y, de hecho, todo entonces es tan correcto, ¿no? Porque estos cuatro ingredientes son esenciales para el desarrollo de un huracán. Y, de hecho, el que vamos a discutir hoy con más profundidad es el quinto. Y podemos discutirlo. Voy a volver a compartir mis imágenes para la audiencia y volver a hablar sobre esos ingredientes. Antes de que nos hables de los ingredientes, para ti fue el huracán Georges, ¿verdad? Yo nací el mismo día que la tormenta Diana se convirtió en categoría cuatro en Estados Unidos. Nosotras dos tenemos bastante historia con los huracanes. Pero para mí, yo soy químico y yo nunca he entendido por qué ciertos sistemas se convierten en huracanes y algunos no. En tu experiencia, ¿hay alguna forma de analizar un sistema cuando se comienza a formar y determinar, hey, este es el que se convierte en un huracán? Sí, Evi, esa es una excelente pregunta. Y, de hecho, te la puedo responder con las investigaciones científicas que he hecho durante mi carrera. Y, de hecho, también está relacionado a los ingredientes que forman un huracán. Así que voy a compartir nuevamente. y pasar aquí a de nuevo mencionarles a la audiencia cuáles son los ingredientes de la ciclogénesis tropical. Evi, ¿pueden ver mi pantalla? Perfecto. El primer ingrediente de la ciclogénesis tropical es la temperatura del océano. Usualmente, la temperatura del océano comienza a aumentar en lo que es la temporada de verano. Y esas temperaturas más cálidas en el océano lo que ayudan es a proveer energía en forma de calor a estos sistemas. Muchas veces también se necesita lo que se le conoce como inestabilidad atmosférica. Esta inestabilidad atmosférica la podemos definir de dos formas. Una siendo de una manera más dinámica, cuando hay suficientes vientos cortantes en la atmósfera, pero no tan fuertes que puedan destruir este sistema que se va a convertir en un huracán. Entonces tenemos la humedad. En los trópicos, la humedad varía muchísimo en tiempo y espacio. Y de hecho, Evi, es por esa variación en humedad en los trópicos que hace la formación de un huracán, ese tópico, ser tan complejo. Porque a nuestros modelos numéricos les resulta muy difícil poder entender esa relación, esa interacción entre humedad y el huracán. Luego tenemos la localización. Resulta que este sistema, que luego se convierte en un huracán, debe formarse cerca del ecuador. Cerca del ecuador, pero no en el ecuador. Donde tenga suficientemente rotación para poder propagar y rotar ese sistema. Ahora, hasta el momento, Evi, yo he estado hablando de lo que es el sistema que se forma en un huracán. Pero, ¿cuál es ese quinto ingrediente que es sumamente importante para que se desarrolle el huracán? Pues resulta que es lo que le conocemos como el disturbio inicial. En otras palabras, una semilla, ¿verdad? La semilla de la cual emerge un huracán. Y en el Atlántico, en ese caso, esas semillas las conocemos como las ondas del este africanas. Y estas ondas del este africana, como bien dice su nombre, se originan sobre el continente africano. Y son unos disturbios atmosféricos, Evi, en la atmósfera, donde comienzan unas ondulaciones. Y estas ondulaciones se propagan a través del continente africano hasta que llegan a lo que es el océano Atlántico. Pero mientras están propagándose sobre el continente africano, comienzan a acoplarse a convección y a sistemas de lluvia. Y ahí, para contestarte tu pregunta, Evi, de por qué algunas ondas del este africano sí se forman en huracanes y otras no, resulta que está muy íntimamente relacionado con este acoplamiento de nubosidad y la onda del este africana. Y eso me lleva a mis investigaciones científicas. Porque fíjate, Evi, aunque tengamos los cinco ingredientes para un huracán, y son importantes y necesarios, muchas veces, como tú mencionaste, no son suficientes. A veces tenemos estas ondas del este africano que llegan hasta el Caribe y sí producen inundaciones y sí producen lluvias extremas, pero no son huracanes. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta, Evi, que en mis investigaciones como doctora en ciencias atmosféricas, yo he estudiado cómo se diferencia esa nubosidad, esos sistemas de lluvias que están acoplados a estas ondas africanas, y cómo se diferencian esos sistemas entre una onda que sí se forma en un huracán y una onda que no se forma en un huracán. Y para poder describirte el resultado mayor aquí, tengo este diagrama. En la izquierda está el continente africano, una descripción visual de los resultados, ¿no? Entonces, ese... Dame un segundo porque, claro, no puedo ver bastante bien. Yo siento que tu slide está bastante pequeño. Yo creo que me estoy volviendo ciega. A ver, vuelvo a compartir. Sí, por favor. Es que estoy un poquito ciega, tengo ojos viejos. No, no te preocupes. Full screen. Ok, está... ¿Podemos verlo bien? Perfecto. Volvemos aquí. Bueno, en la sección a la izquierda, lo que tengo aquí es una descripción visual de estos resultados. Y esto es lo que mis investigaciones relacionadas a la ciclogénesis tropical nos dicen. Lo que resulta es que esa nubosidad, esos sistemas de lluvia que están acoplados a la onda africana, que en este caso, en este visual, está delineada aquí como esa línea negra que parece un triángulo. No sé si te fijas. Esa línea negra que parece un triángulo es la descripción de lo que sería la onda africana. Y entonces la nube es esa nubosidad que está acoplada a ella. Entonces lo que resulta es que en esos sistemas que sí se forman en huracanes, la nubosidad está muy, muy cerca de donde está la circulación de esa onda. Y no tan solo eso, resulta que la nubosidad está muy cerca de la circulación de la onda y también se está propagando a la misma velocidad que la onda. Entonces esa energía a través de condensación que produce esa nubosidad cae encima de esa circulación de esa onda africana y lo que ayuda es al desarrollo de ese sistema. Entonces ayuda a que esa onda pueda convertirse en un huracán, eventualmente en las aguas del Atlántico. Ahora, ¿qué pasa con esa onda africana que no se forman en huracanes? Pues ahora observamos el diagrama a la derecha. Y esto es lo que pasa. Resulta que la nubosidad que está asociada a las ondas que no se forman en huracanes tiende a moverse al sur de la circulación de la onda, como vemos aquí en el diagrama. Y no tan solo eso, también tiende a moverse un poquito más rápido. Entonces esa nubosidad en esos sistemas que no se forman en huracanes no están íntimamente atados a la circulación de la onda. Y pues eso limita a que la onda pueda convertirse eventualmente en un huracán. Ok, tenemos una pregunta de la audiencia que yo voy a hacer, que necesitamos un poquito de clarificación. Cuando tú hablas de ondulaciones, ¿estás hablando de ondulaciones del viento o qué tipo de ondulaciones te refieres? Esa es muy buena pregunta. Carlos. Y ve aquí, Carlos está haciendo la pregunta. Es muy buena pregunta. Cuando hablo de ondulaciones, estoy hablando de ondulaciones atmosféricas. Y entonces, de esta forma, Carlos, son ondulaciones que las podemos ver a través del viento, pero el cel atmosférica están relacionadas ambas al viento, entonces a la dinámica de la atmósfera, pero también a la termodinámica. Y usualmente las podemos ver cuando hay mucha nubosidad. Esta nubosidad que estoy hablando. Cuando están bien acopladas a nubosidad, vemos una zona sobre África, por ejemplo, en una imagen satelital, que está bien, con muchas nubes, ¿no? Y ahí es que podemos detectar dónde está esa perturbación, esa onda en la atmósfera. Así que esencialmente la nubosidad nos ayuda a ver esa perturbación. Y como vimos en la imagen, en el diagrama, usualmente la onda tiende a verse como una onda sinusoidal, como conocemos en las matemáticas. Yo no pensaba que íbamos a hablar de trigonometría. Pero le hicimos una pregunta a la audiencia acerca de dónde es que ellos creen que se forman los huracanes. Entonces, si por favor me pueden poner la pregunta número 4 de Slido, acerca de dónde es que se forman los huracanes. La número 4. Ok, entonces sí. Piensan que se forman en el Atlántico, en el Caribe, en el Pacífico y en África. ¿Me podrías decir qué es lo que piensas de esas contestaciones? Pues mira, me parece estupendo. La mayoría de la audiencia contestó Atlántico. Y ciertamente están en lo correcto porque si te fijas la pregunta que hicimos fue ¿En dónde se forman los huracanes? Y resulta que donde llamamos a un ciclón tropical huracán es en las aguas del Atlántico. Y también le denominamos huracanes a los ciclones tropicales del Pacífico Este. Pero resulta que en general los ciclones tropicales se forman en las aguas o océanos tropicales. Entonces, pues puede formarse en el Caribe, pueden formarse en el Pacífico. Y sobre África no se forma un huracán, pero como mencioné al principio, sí se forman las ondas del Este Africano. Entonces, las semillas de las cuales emerge un huracán se forman sobre África. Sin embargo, el huracán se forma en las aguas tropicales, en las aguas cálidas. Para mí se me hace tan difícil pensar que los huracanes no solamente pasan en el Caribe y en el Atlántico. Pero yo tengo información acerca de usted, de tu historia como investigadora. O sea, usted fue parte de una campaña de campo que estudió el origen de los huracanes en otra región del mundo. ¿Le podrías decir a nuestra audiencia a dónde fue que fuiste, qué hiciste y cuál era el propósito de tu campaña de campo? Claro que sí. Y te voy a compartir también algunas imágenes que tengo de allá de esta experiencia de campo. Sí. ¿Puedes ver mi imagen? Perfecto. Pues, Evi, el año pasado fue un año muy interesante para mí porque logré participar de lo que se le conoce como la campaña de PRECEP, una campaña científica de campo, por sus siglas en inglés, que significan Prediction of Rainfall Extremes Campaign in the Pacific. Y en esta campaña de campo volé el Océano Pacífico y me situé en una pequeña isla que se llama Yonaguni. Y la podemos ver aquí en este mapa. Si te fijas, esta es la isla de Taiwán y justo al lado hay una isla pequeñita al este de Taiwán. Esa isla se llama Yonaguni y es japonesa, de hecho. Pero está íntimamente relacionada al tiempo y clima de Taiwán porque están tan cerca. Y la misión de esta campaña fue el estudiar los procesos convectivos y la lluvia extrema en esta zona del mundo. Esta zona del mundo, Evi, es bien húmida. Es una parte de los trópicos que es bien húmida y cálida. Y resulta que tiene todos los ingredientes necesarios para que haya mucha actividad de convección y de lluvia extrema. Y muchas veces también tienen disturbios que luego se desarrollan en ciclones tropicales. Y entonces, en esta campaña, la misión fue el poder estudiar todos esos sistemas. Y como vemos aquí en este video, uno de los roles que tuve fue el lanzar globos atmosféricos. Los globos atmosféricos o radiosondas son estos instrumentos que he atado a ese globo en el video. Y ese instrumento tiene un GPS, pero también puede medir el perfil vertical de la atmósfera. Entonces, puede medir temperatura, puede medir humedad, puede medir los vientos. Y con eso podemos entonces entender y estudiar un poco mejor lo que está pasando en ese momento, en ese lugar que estábamos durante el verano. Otro de los roles que tuve fue el poder estudiar el tiempo actual a través de lo que fueron los radares, que son instrumentos que utilizamos para también poder observar la convección que está activa. Y como pueden ver aquí en la foto, Evi, aparte de todo ese enriquecimiento profesional y científico, también tuve la oportunidad de poder compartir y trabajar con colegas internacionales. Esta campaña fue una campaña internacional con la National Science Foundation. Y podemos trabajar, claro, con científicos de Taiwán, con científicos de Japón, aparte de aquellos científicos también de Estados Unidos. Así que fue un proyecto muy grande y aún hoy día estamos estudiando toda esta data que recolectamos y estudiando un poco más a fondo lo que es la lluvia extrema, que también es muy difícil de entender en la atmósfera tropical. Se pasó muy bien. Sí, tienes que combinar la ciencia con hacer otras cosas en la vida. Pero tengo una pregunta de la audiencia que todavía está tratando de entender las ondulaciones tropicales. Nos preguntaron, cuando habla de ondulaciones, ¿se refiere a vaguabas y dorsales? Esa pregunta nos la hicieron, si no nos puede dar clarificaciones. Cuando hablamos de ondulaciones, usualmente cuando vemos el pronóstico del tiempo nos referimos a esas ondas tropicales que salen, en el caso del Atlántico, salen del continente africano y se acoplan a la nubosidad. Entonces, cuando hablo de ondulación, hablo de esa onda, esa perturbación en la atmósfera que causa una inestabilidad en la atmósfera que apoya el desarrollo de esa nubosidad y de esa convección. Entonces, la pueden pensar como un tipo de vaguada, pero una vaguada tropical. Usualmente, cuando escuchamos el pronóstico del tiempo y nos hablan de vaguada, también se pueden referir a vaguadas que salen de las latitudes medias. Entonces, esas son un poco distintas. Esas tienden a ser sistemas más largos, más grandes en cuanto a espacio, y tienden a estar relacionadas al tiempo de las latitudes medias. Cuando yo me refiero a una ondulación, a una onda del este africana, me refiero a una onda tropical, como le conocemos en el reporte del tiempo. Esas que salen, que nacen de los trópicos, son disturbios atmosféricos que nacen en los trópicos. En este caso, yo estoy conversando con ustedes, esas que nacen sobre África y se propagan a través del continente y comienzan a interactuar con lluvia y tormenta eléctrica. Y cuando tocan el océano Atlántico, comienzan a convertirse en un ciclón tropical. Es el proceso de ciclógenesis tropical. Entonces, esa ondulación sirve como esa semilla, ¿no? Esa semilla, ese disturbio inicial de larga escala que hace paso a el huracán en el Atlántico. Uf, del Atlántico, al Pacífico, a Taiwán y Japón. So, tu trabajo con las campañas de campo es fascinante. Y mencionaste que habías hecho varias colaboraciones. ¿Nos podrías contar cuáles son esas colaboraciones y por qué son tan importantes? Claro que sí, Evi. En adición al proyecto de PRICE, también tuve la oportunidad de participar de la campaña de NASA en Cabo Verde. CIFEX, por sus siglas en inglés, que significa NASA Convective Process Experiment en Cabo Verde. Así que, del Pacífico fui a África y allá estudié estas ondulaciones, estas ondas del Este Africano. Y resulta que para esta campaña teníamos uno de los aviones cazadores de la NASA, donde, de hecho, logré volar dentro de uno de estos sistemas, dentro de una de estas ondas del Este Africano, cuando estaba cerca de él, de la costa, ¿no? Cerca de ya entrando a lo que es el Océano Atlántico. Y la campaña de CIFEX, en comparación con la de PRICE fue muy diferente, porque entonces los instrumentos ahora están atados al avión. Entonces volamos dentro del sistema que queremos estudiar. Y en ese caso, como veis aquí, una de mis misiones fue ayudar a los otros científicos y al piloto a poder volar la misión y decir, vamos a entrar el sistema de este lado para poder medir el viento, la humedad, la temperatura de esta parte de la convección, o vamos a pasar por el centro de la onda para medir esa circulación, ¿verdad? Esa circulación que eventualmente podría formarse en un huracán. Y fue un sueño hecho realidad, Evi, porque hasta ese punto de mi vida yo estaba estudiando todos estos sistemas en la computadora, ¿no? Y el poder vivirlo ahí, en vivo y a todo color, un sueño hecho realidad. Y en esta campaña, otro rol que tuve muy, muy grande, que logró resultar en muchas colaboraciones, que fue, de hecho, tu pregunta inicial, fue el poder pronosticar el tiempo para esta zona. Y entonces, con ese pronóstico, el equipo de pronóstico, logramos ayudar al equipo de científicos a decidir, ok, hoy vamos a volar el sistema o no lo vamos a volar. Y fue, la verdad que fue una experiencia única. Y de hecho, durante esta campaña y la de Prisep, yo pude correr mi rastreador de sistemas con vestido. Entonces, ese es mi otro producto como doctora en ciencias atmosféricas, el poder tener una herramienta para poder rastrear estos sistemas de nubosidad, estas tormentas eléctricas. Y con este rastreador, que yo le llamo TAMS, y con esta data de campaña, yo puedo combinar esto y poder estudiar estos sistemas con vestido y analizar el porqué algunos se desarrollan y otros no, con mucho más detalle. Entonces, ahí es que ya hacen todas esas colaboraciones que actualmente estoy trabajando. Por ejemplo, Edi, aquí te muestro una imagen conceptual de una de las hipótesis científicas que estoy tratando de probar. Como ves aquí, en este diagrama, la zona marrón resulta que es como para describir la tierra. Lo que es la ondulación abajo es el agua. Y lo que estoy tratando de demostrar en este estudio investigativo, luego de las campañas, es que la combinación del monzón africano, que es ese sistema muy grande, que trae mucha humedad al continente africano, en combinación a lo que es la brisa marina, puede apoyar la convección y la iniciación del sistema de lluvia, de tormenta eléctrica. Entonces, gracias a ese rastreador que desarrollé durante mis estudios doctorales, yo le conozco, yo le denomino TIAMS, yo puedo rastrear estos sistemas y estudiarlos en una escala mayor, estadísticamente, ¿no? Y ha sido muy interesante, la verdad que sí. Si os mencionaste que has estado colaborando con científicos acerca de todo el mundo, cuando yo era pequeña, la imagen mental que yo tenía de un científico, por lo general era un hombre blanco, pero puedes ver que ninguna de las dos somos hombres blancos. Tú has estado trabajando, creando espacios, que han tratado de cambiar esa imagen. ¿Podrías compartir con nosotros lo que estás haciendo para cambiar esa percepción, no solamente a nivel nacional, pero a nivel local, aquí en Colorado? Claro que sí, Abby, y para mí esa pregunta es muy importante, porque como tú bien sabes, las dos somos muy apasionadas de nuestra ciencia, pero también somos muy apasionadas del poder ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones, y no tan solo eso, ¿verdad? A incrementar la diversidad de nuestro campo. Y desde que yo empecé mi carrera, gran parte de mi carrera ha sido el servicio. El servicio, y para mí eso parece de esta forma. Por ejemplo, a través de programas de mentoría, como el de NCAR-NESI, que por sus siglas en inglés se refiere a NCAR Earth System Science Internship, tengo la oportunidad de ser la mentora de estudiantes de diferentes lugares del mundo. En este caso, en el verano, estoy muy orgullosa de poder ser la mentora para la estudiante Stephanie Ortiz de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez. Y con ellas vamos a estar trabajando mucho con TAMS y con estos sistemas convectivos. Y eso es uno de los servicios que un científico como yo, que nos importa mucho el poder aumentar la comunidad y la diversidad en nuestro campo, hacemos. En adición a eso, también soy parte de CHALA, que es el Comité para el avance de hispanos y latinos en la sociedad americana de metrología, en la nación. Y entonces, a través de este comité podemos proveer recursos como este mismo que hace NCAR a la comunidad hispanohablante y poder ayudar a la comunidad hispanohablante y latina tener esos recursos necesarios para nuevamente poder proteger vida y propiedad y compartir ese conocimiento científico con la comunidad en general. Y aquí en NCAR, como científica de este laboratorio, soy parte del equipo que se denomina como FACES, que por su sigla en inglés significa Forging Allies and Connections for Equity in STEM. Y similar a este otro servicio, es un servicio que trata de traer a el staff de NCAR y a los que trabajan aquí recursos donde podamos ayudar a nuestros científicos y visitantes a traer diversidad y poder ser un ambiente inclusivo. Así que todo esto me llena mucho y espero poder seguir como científica trabajando en ello. Nos vamos a cambiar a mi sección favorita que es la sección de preguntas de la audiencia sobre el Q&A. Y me han dicho que tenemos preguntas. Si por favor me pueden poner las preguntas del Q&A. Vamos a ver. La primera que tiene que ver con la temperatura. En cuanto al ingrediente de temperatura, algunas autoras dicen 26 Celsius, otros 27 y otros 28. en su opinión profesional, Kelly, ¿cuál usted cree que sea la temperatura ideal? Esa pregunta es muy interesante. Bueno, gracias por la pregunta. La realidad es que como dije al principio, podemos tener aguas que estén a 26 grados Celsius, a 28 grados Celsius o más y tener todos los ingredientes necesarios y un huracán no necesariamente se forma. Así que esta pregunta es un poquito compleja de contestar, pero yo te diría que en ese rango, vamos a decirlo así, en ese rango entre 26 y 29 grados, usualmente es suficientemente caliente el cual podría ayudar a generar un huracán. Déjame ver la pregunta de Suheili López Belén. ¿Cómo un huracán logra un proceso de rápida intensificación y cómo lo podemos predecir según los avances de estudios recientes? Gracias Suheili por la pregunta y esta es muy buena pregunta. Resulta que lo que se le conoce como intensificación rápida es lo cual es ese proceso cuando ya un huracán es un huracán puede pasar por ciertos periodos donde se intensifica. La intensificación rápida es un proceso por el cual por su término se refiere a que el huracán puede cambiar de una categoría más débil a más intensa en un periodo corto de tiempo y esto ha sido uno de en adición a el poder contestar cómo se forma un huracán otra pregunta muy grande en lo que es la metrología tropical es esta Suheili es el poder contestar el proceso de la intensificación rápida porque resulta que predecirlo es muy complicado muchas veces hemos visto que una intensificación rápida puede pasar en 24 horas pero en los últimos años hemos visto también que intensificación rápida como la definimos hoy día resulta que puede ocurrir mucho más rápido entonces para contestarte la pregunta Suheili es un proceso que al igual que la formación tropical aún estamos tratando de entender y definirlo a medida que vemos cómo cambia con las temperaturas y el clima cambiante pero excelente pregunta vamos a ver qué más de Gabriel Labrador las ondas tropicales del este desde África hacia América viajan sobre la zona de convergencia intertropical o se mueven en trayectorias independientes Gabriel esa es una excelente pregunta y resulta que sí para ambas ¿por qué? bueno porque resulta que mucha de la convección mucha de la nubosidad de la zona de convergencia intertropical logra acoplarse a la onda del este africano cuando están sobre África entonces se desatan de la zona de convergencia y logran moverse con la onda y también resulta que hay nubosidad independiente de la zona de convergencia que se acopla a la onda y también se propaga por el continente africano así que las ondas tropicales están íntimamente relacionadas sí a la zona de convergencia tropical y también están relacionadas a la convección que se desarrolla independientemente de la zona de convergencia tropical así que excelente pregunta nuestra audiencia tiene todas las preguntas buenas Carlos ¿cómo fue para usted viajar en un huracán a él siempre lo pone nervioso y no sobrevive emocionalmente con la idea de volar directo en un huracán Carlos gracias por tu pregunta mira fue para mí como científica un sueño hecho realidad y resulta que te puedo compartir con ustedes que tuve la oportunidad de volar dentro de un huracán dos veces siendo ya un huracán de categoría menor y también cuando estaba siendo de todavía era onda tropical entonces resulta que cuando volé en un huracán ya cuando estaba ya organizado fue un viaje mucho más smooth como lo decimos en inglés mucho más suave que cuando el sistema estaba aún desarrollándose aún en una escala de desarrollo y de tormenta y es porque estaba tan desorganizado que se le hace mucho más difícil a los pilotos y a los científicos tratar de desviarse de esa zona intensa dentro del sistema y cuando ya era huracán resultó que fue un viaje mucho más suave esa fue mi experiencia claro cada huracán es diferente y cada misión a un huracán es diferente pero gracias a que tuve la oportunidad de volar dentro del ojo resulta que oficialmente la NOA me envió un certificado que soy oficialmente cazadora de huracán con ellos gracias a que penetré el ojo y las paredes del huracán así que fue una experiencia muy bonita yo quiero que tenemos una pregunta más si los huracanes del Atlántico siempre giran en el mismo sentido esa es muy muy buena pregunta gracias Luciano y resulta que se contesta dependiendo en qué hemisferio estás si estás en el hemisferio norte entonces en el Atlántico norte los huracanes tienden a rotar en contra de las manecillas de reloj pero si estás en el hemisferio sur entonces a favor de las manecillas de reloj y es definitivamente dependiendo del hemisferio y lo que es la rotación de la tierra así que excelente pregunta bueno estamos cerca del final de esta conversación y yo no puedo creer que el tiempo ha pasado tan rápido pero en caso de que hayan estudiantes aquí presentes ¿cómo empezó tu interés en esa área de investigación? ¿qué consejo les darías si tienen interés en una carrera en meteorología tropical? si mira para todos los estudiantes oyentes mi interés empezó desde muy pequeña y lo importante yo creo es que poder que tengan la motivación de ir por tu sueño y eso a veces conlleva mucho trabajo no es fácil ¿no? mi consejo yo le diría al estudiante que quiera estudiar ciencias atmosféricas que desde muy temprano comienza a participar de esas oportunidades ya sea acampamentos de verano por ejemplo cuando yo estaba en high school hice el weather camp en puerto rico estos también están en ee 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 esas oportunidades extracurriculares afuera del salón de clases son muy importantes para este campo es bien importante la programación el poder analizar la data y los resultados a través de la programación a través de la creación de gráfica así que si tú puedes obtener un curso de programación también de comunicación científica ya sea escrita oral es muy bueno tener esa destreza y asegurarte de que siempre tenga un mentor o una mentora en tu carrera y es siempre bien importante tener un mentor una guía no importa el nivel de tu carrera siempre es importante tener alguien que te apoye en todos los aspectos de tu carrera profesional antes de cerrar el programa tenemos una pregunta de Luciano que es ¿cómo moverse sin que gire el avión? ¿cómo moverse sin que gire el avión? una pregunta interesante el avión es difícil yo diría parar el avión que no tenga movimiento pero si fuera a suceder yo creo que estando cuando el avión vuela en contra de los vientos y entonces ahí pues resulta que probablemente el avión va a volar menos rápido porque está chocando con los vientos que vienen de frente y entonces pues ahí la velocidad baja no sé si necesariamente va a parar el avión completamente y no estoy segura si esto responde a tu respuesta pero esperemos esperemos que sí y con esta última respuesta Kelly muchísimas gracias por tomar tu tiempo hoy para platicar con nosotros acerca de la meteorología tropical y las investigaciones súper interesantes en las que has participado adicionalmente gracias a nuestro equipo detrás de la cámara Nick Kelvin Olia y Dan por su ayuda corriendo esta conversación si usted tiene interés en más eventos de la serie el explorador de NCAR visite nuestra página web para obtener información acerca de las próximas conversaciones charlas o lecturers también pueden obtener grabaciones de todos nuestros eventos pasados si usted mayor de 18 años por favor tomes un segundo para llenar una encuesta anónima y ayudarnos a entender el impacto de este programa y cómo podemos mejorar para el próximo evento tardará entre tres a cinco minutos en contestar la encuesta que estará disponible hasta el próximo lunes muchísimas gracias esperamos verlo en nuestro próximo evento y deseamos que pasen un excelente resto de su día bye muchas gracias adiós